¿Qué es el jurado? No siempre Buenos Aires, que el interior, que es San Miguel de Tucumán, haga un concurso a nivel nacional me parece honroso, digno. Participaron más o menos 400 escritores, mandaron 635 cuentos, hubo 3 jurados que eligieron 3 ganadores, 2 de los ganadores vinieron porque son de Buenos Aires, participó todo el país con uno, por lo menos un representante de cada provincia hubo. Lo más lindo es que participaron muchos escritores y de todo el país, entonces como que va tomando cuerpo y fuerza este concurso nacional de cuentos. He venido a acompañar a la Dirección de Cultura que en este año del Bicentenario se ha hecho por primera vez el certamen literario a nivel nacional y con muchísimo éxito, más de 600 cuentos se han presentado y hoy muy contenta de estar en la entrega de premios. Así como el Intendente Germán Alfaro ha manifestado siempre que la cultura es una política de Estado, hemos estado con el tema del teatro, de la música, las pinturas, la escultura. En esta oportunidad nos han tocado las letras y muy conforme, muy satisfecha ya en el balance general de fin de año, la tarea que ha realizado la Dirección de Cultura de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán ha sido realmente extraordinaria. Gracias por ver el video.